Lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas son conocimientos adquiridos a lo largo de un proyecto que reflejan cómo se abordan ciertos eventos y cómo se deberían abordar en el futuro para mejorar el desempeño de proyectos futuros. Algunos de sus usos en la gerencia de proyectos están relacionados con mejorar el desempeño de un proyecto actual y de proyectos futuros. También pudieran utilizarse para evitar las respeticiones de errores, para establecer reglas o guías de toma de decisiones y para saber algunas acciones que el equipo también debería desarrollar de tal forma que se pueda mejorar continuamente y adaptarse al cambio.